Les impacta mucho, que es una noticia impactante, nos impacta a nosotros también, que somos del palo del deporte motor en este caso, porque esto es motociclismo. Pero bueno, como todas las disciplinas deportivas, los chicos las arrancan muy chico. El fútbol, el básquet, el volei, el tenis, el automóvilismo no es la excepción, el motociclismo no es la excepción. Lo que sí tiene el agravante, digamos que esta es una actividad de altísimo riesgo, siempre le digo a mis alumnos lo mismo, acá el riesgo es que el deportista puede morir y tristemente a veces tenemos que afrontar estas noticias, es muy impactante por un chico de 9 años, un chico que ya había corrido acá en Argentina, estaba haciendo sus primeras armas en Brasil y vos imagínate que esto es una copa auspiciada por Honda, o sea que es la marca más grande de motos del mundo y digamos son distintos semilleros, distintos talentos que se van armando, que se van preparando en distintos lugares y en este caso este era en Brasil, es el superbike de Brasil, es como una copa de talentos, de un semillero que se hace, esto es así. Como ocurren otros muchos deportes que lo buscan cada vez más chicos. Exactamente, exactamente, esta es una categoría, la moto que usaban, la que pone Honda es una CG 160 centímetros cúbicos, lo que hacen es adaptarla a la altura, porque la categoría esta tiene de 8 a 15 años creo que era, él tenía 9, así que estaba dentro del rango de la edad digamos que es el de la categoría. Bueno, y qué hace, esta moto se adapta en altura, manillar, pedalines, se hace todo un carenado de competición, o sea vos ves la moto y te parece una moto de MotoGP obviamente, pero no lo es. Y bueno, estaban corriendo en Interlado Brasil, que es el circuito donde corre la Fórmula 1, a ver, todos los sistemas de seguridad funcionan perfectamente, bueno, ahí su entrenador que es Diego Perlille, que es un piloto de dilatada trayectoria acá en Argentina, de motociclismo, vio el accidente, explicó la situación, fue en la curva, creo que la más lenta que ve en el circuito, pero bueno, fue una desgracia que lamentablemente la moto le hace lo que se llama un high side, digamos, cuando se corre la rueda trasera, digamos, para como parece en tienda, y pégase el latigazo a la moto y el piloto sale por arriba, ¿viste? Ese es el peor accidente. Que tantas veces hemos visto en el MotoGP o en otras competiciones. Exactamente. Y el problema acá, digamos, que ellos tienen mucha protección, tienen casco, tienen mono, tienen la joroba, pero el cuello, a diferencia del automovilismo que tenemos hands, o que se usa el hands, digamos, acá no podés usarlo, obviamente, porque es una zona que queda desprotegida, digamos, porque es otra disciplina. Y bueno, la caída fue grave, fue en esa zona, y bueno, después te digo, los servicios de seguridad, la ambulancia, todo funcionó perfecto, fue al Arberainten de San Pablo, o sea, un hospital de conocimiento mundial, te diría, el MotoGP en el Moto3, te están debutando con 15 años, o sea que la preparación la tenés que hacer en la preadolescencia, digamos, o sea, es otro deporte igual a otros deportes... Con riesgo de vida. Exactamente, lo que tiene es el riesgo de vida.